Ustedes van a ser entre, que es con nosotros que vamos a ver las nominadas a la Bomba del Año. Las nominadas para la categoría La Bomba. Rochi Igarzábal. Mechi Lambo. Eva de Dominici. China Suárez. Y Cande Betrán. Mis compañeras nos abandonaron, pero yo ya lo tengo acá a un especialista en la materia, es el señor Gregorio Gastali, alias Chichino, que sabe mucho, pero mucho de mujeres. Me gustaría que analice un poquito a las nominadas, ¿no? Mirá, Coco. Tranquilo, ¿eh? Con el analicismo. Podríamos armar una... Calladita del otro lado, que estamos analizando a la Bomba del Año. Chita la boca. ¿Cuál es la parte preferida de cada chica de acá? Podríamos armar a la mujer ideal, ¿no? Por ejemplo. Con un poco de cada una. Y yo creo que Cande es la personalidad. Empezamos por ahí. Simpática, divertida, entretenida. Extrovertida. No me imaginé que ibas a arrancar con esa categoría, pero está muy bien. La parte más importante. ¿A Eva de Dominici, qué le destacamos? Eva la cola, puede ser. La cola. ¡Bueno, tranquilo! Yo le dije que es una especialista, es así. Dale, dale, genial. Sí, sí, ¿qué más? Bueno, la China Suárez. ¿Qué decir de la China Suárez? China, los ojos. Y la cara entera, digamos. Impresionante. El Mechilambre. Las piernas. Buenas piernas, Mechilambre. Muy buenas piernas, largas. ¿Y qué podemos decir de Roche y Versailles? Y Roche para mí todo. Yo, si tengo que le distribuir a las cinco, me quedo con Roche. ¿Por qué? Es la sonrisa, para mí la sonrisa. Es la sonrisa que te convirtió. No la cara, la sonrisa, que es distinto. Muy bien, señor doctor, en esta materia... Que la sonrisa, agua en tu cara, me fascina, agua en tu cara, me da. Nos gustaría que ya nos den el ganador de esta categoría tan importante para nosotros. Sí, chicos, yo voy a ser la encargada de leer a la ganadora. Quiero aclarar que cualquiera que gane de ellas, para mí está bien, ¿eh? Sí, la sonrisa. Muy merecida. Muy merecida. Basta, chicos, cállense. Mejor voy a presentarse. Gracias, como por declaración. El FW en vivo award a la bomba del año es para Roche y Garzaba. Muy bien. Bravo, Roche. Momento, momento. Esto no estará influenciado por nuestro... Qué pronóstico, qué pronóstico que tiene. Todo lo sabía él, todo, perfecto lo hace. Mirá que la gente del otro lado cuenta los votos. No, 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 fue la más votada lejos. Quiero decirles que estuvo muy peleado entre la China y Roche. Igual, Chinita, ya te agarraste a Bisbal, dejá que Roche se gane a la bomba del año. Exactamente. Y tenemos información sobre esta belleza. Sensual, romántica, angelical. La bella actriz endulza con su presencia en la pantalla en cada novela que trabaja. Y hoy fue elegida por ser la más linda del 2014. Bravo, Roche. Le aplaudimos a ella que está en México. Nos manda un beso muy grande. Eso les iba a decir, chicos, yo, que es amiga mía, se lo voy a guardar. ¿Otro premio de yo, amiga? Sí, sí, con esa excusa de que se lo guardo. Se los agradezco en nombre de ella, que obviamente es una potra, está merecidísimo y seguro se lo agradece a toda la gente. Así que muchas gracias. Nada de andar vendiendo el premio, que todos lo quieren. Nada, nada, lo guardamos en casa. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si iba a ver?